Extra, extra, comida impresa en 3D, comida impresa en 3D, así es, mis tragaldabas. Pues ahora resulta, mis parientes, que unos científicos en una universidad de diseño allá en Singapur han creado nuevos procesos para las impresoras 3D que ahora imprimen comida. Fíjense que estas impresoras en 3D utilizan comida, o sea, verdura y fruta en forma de puré. Y estos científicos dicen que para que la comida esté un poco más apetecible, han creado moldes de silicón que ayudan a que se vea mejor esta comida. Fíjense que la comida en 3D generalmente le ayuda mucho a la gente que tiene disfagia. La disfagia es un desorden en donde no puedes tragar bien. Pero los expertos aseguran que estas impresiones en 3D de comida no solamente ayudarían a las personas con disfagia, sino también a las personas que quieran cuidarse, o simplemente a las personas que quieran ver su comida muy ordenadita y además imprimirla en 3D, mis parientes. Y es que el otro día me dice un carnal, oye, ¿tú sabes de comida árabe? Le digo, sí. Y me dice, a ver, ¿qué es el humus? Le digo, el humus es lo que sale del fuegus. ¡Qué mañá!